Es tiempo de seguridad vial. En los próximos minutos y de la mano de Michelin, nosotros les vamos a comentar en qué consiste esta campaña enfocada sobre todo a los jóvenes. 20.000 es el objetivo de universitarios que Michelin quiere llegar a establecer como contacto, porque la accidentalidad entre jóvenes entre 18 y 25 años es altísima al volante, es la primera causa de muerte. Y quizá proponiéndoles algunas pruebas y sometiéndoles a algunas situaciones, pueden establecerse esos parámetros que en definitiva pueden llegar a evitar un accidente. Con uno que se evite ya es suficiente. Nuestro aportado de seguridad vial viene dedicado a la reciente presentación por parte de Michelin de su plan joven de seguridad vial, con un mensaje además muy elocuente. No te conviertas en un loco al volante. Michelin está comprometido con la seguridad, desde el comportamiento urbano hasta las revisiones mecánicas, evidentemente, de los neumáticos, en una acción actual enfocada hacia los jóvenes en los que quieren poner toda la seguridad vial a su altura y corresponder a sus exigencias, según manifestaba en el acto de presentación Félix Sánchez Adrián, director de comunicación de la marca de neumáticos. También Ugureta, responsable de relaciones institucionales, decía que el desarrollo de la acción se foca a jóvenes entre 18 y 25 años, en un total aproximadamente de 20.000, a través de diversas unidades, se acaba de iniciar en Almería y seguirán Burgos y León, para pasar posteriormente a otras prácticamente en toda España. Son actividades docentes, con condiciones de circulación, gafas de simulación de haber bebido o haber tomado sustancias estupefacientes, por ejemplo, actuación ante imprevistos, como deslumbramientos o pinchazos, vuelcos o test de circulación en simuladores. Entre todos los participantes de las diversas actividades se van a ofrecer además regalos y al final se sorteará el importe de la matrícula entre todos los universitarios que participen en este plan joven de seguridad vial. Un plan de seguridad vial en el que Michelin reitera su compromiso después de las campañas realizadas en el 2011, 2009 y 2013. Michelin se dirige ahora a este sector de la población que es el que más riesgo tiene de sufrir un accidente, los jóvenes entre 18 y 25 años. Para ello presenta este plan joven de seguridad vial y durante el tiempo de la campaña recorrerá 20 centros universitarios para llevar a cabo diversas actividades como las que les acabamos de citar. Con consejos e informaciones básicas para la conducción responsable expresados además en su propio lenguaje, Michelin quiere que los jóvenes tomen conciencia sobre el peligro que suponen en carretera la velocidad, el consumo de alcohol, la atención insuficiente, teniendo en cuenta que los accidentes no suelen darse por desconocimiento e ignorancia de las normas, sino por la falta de asimilación de las mismas. La campaña también ofrece la posibilidad de participar en diversas actividades diseñadas con un carácter marcadamente dinámico y recreativo y parte del cómic del terror que narra la invasión de los locos al volante, capaces de acabar con quien se cruce en su camino y hasta con su propia vida. El plan joven permite tomar parte en atractivas acciones que buscan transmitir los mensajes establecidos. Además de los beneficios de asumir los principios de una conducción responsable y la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico, quienes participen en todas las actividades del plan joven de seguridad vial entrarán el sorteo del pago de coste de su matrícula universitaria, como les acabamos de comentar, del año en curso, solo con rellenar el pasaporte de seguridad que les van a entregar junto con otros obsequios a todos los que estén dispuestos a participar en esta iniciativa de Michelin, que como decimos se acaba de iniciar en Almería, siguen las universidades de León, Valladolid y Burgos, estando previstas para el 2014 en los periodos de marzo y abril, octubre y noviembre, que son las que más flojas están de exámenes de cara a los universitarios, y también en las mismas fechas, marzo, abril y octubre y noviembre en el 2015, hasta un total de 16 universidades añadir. ¡Gracias!